¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a hacer una serie de vídeos con maquillajes para estas fiestas que se aproximan, para Nochebuena, Nochevieja, cualquier fiesta que tengáis. En esta ocasión he hecho este maquillaje con tonos rosados. He salido de mi zona de confort, ya sabéis que yo soy más de tonos cálidos, maroncitos, verdes y demás. Así que me he decidido, ya que hago un maquillaje para fiestas, algo que no sea lo que me hago habitualmente. Así que este es el maquillaje que os voy a mostrar en el vídeo de cómo se realiza con la peluca incluida. Así que si os apetece saber cómo he realizado este maquillaje, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por cierto, si os apetece me podéis seguir también por Instagram que soy arroba pandoramenchu. Bueno chicas y chicos, comenzamos aplicándonos la base de maquillaje. Aquí no me voy a extender mucho porque me lo habéis visto en otros tutoriales como suelo yo aplicarme mi base de maquillaje. Para realizar este maquillaje de ojo, yo voy a utilizar la paleta Huda Beauty, la Rose Gold Palette. Primeramente utilizaré la sombrita que viene de la paleta, la risqué y la aplicaré, como estáis viendo, en la parte externa de la cuenca y metiéndola un poquito hacia el lágrimas, difuminando muy bien. La siguiente sombrita que voy a aplicar es la Doll Face, es un color rosado. Y la voy a aplicar en el párpado fijo, a toquecitos con un pincel plano, difuminándola, integrándola con la anterior sombra. Con un pincelito más finito y de mayor precisión, voy a aplicar esta misma sombra por debajo de la línea de pestañas y conectándola con el maquillaje, con la parte externa del maquillaje. Y difuminando muy bien, como estáis viendo. A continuación, vamos a aplicar un poquito de glitter. Yo he escogido esta paleta, que tenéis el enlace a ella por si apetece tenerla. Con el dedito, aplicáis poco a poco a toquecitos el glitter de color rosa sobre el maquillaje que habéis realizado. Con un lápiz de color morado, vais a maquillaros lo que es la línea de agua. Yo he utilizado este color, podría haber elegido un rosa, un negro, el color que más os apetezca. A continuación, nos hacemos nuestro edge line de color negro. Puedes utilizar un rotulador, podéis utilizar gel, el lápiz normal convencional, lo que normalmente utilicéis para realizar el edge line. Aplicamos nuestra máscara de pestañas favoritas. Y a continuación, veis que he vuelto a intensificar un poquito lo que es la línea de agua con este lápiz de color morado, para darle mayor intensidad debajo de las pestañitas. Es el momento de arreglarnos las cejitas. Utilizáis vosotros lo que normalmente utilicéis, lápices, gel, sombrita. Con una sombra clarita vamos a iluminar un poquito la parte de abajo de las cejas para limpiar un poquito esa zona e iluminarla. Aplicamos un poquito de corrector debajo por la parte de la ojera y lo extendemos con un pincelito pequeñito. Veis que llevo puestas unas pestañas postizas magnéticas, entonces como son muy grandes estas pestañas, pues se pierde un poquito lo que es el layer line. Así que vuelvo a retocar y le doy como mayor grosor a la línea. Continuación, pues aplicamos colorete, polvo bronceador, vamos definiendo un poquito lo que es el rostro. Un poquito de iluminador. Ya sabéis, en la parte superior del pómulo, en el tabique nasal, la puntita de la nariz, un poquito en los labios. Perfilamos y maquillamos nuestros labios. Yo he utilizado este tono morado, es un labial de Sephora. Aplicamos un poquito de spray para que nuestro maquillaje no aguante toda la noche. Y chicas y chicos, este es el resultado, espero que os guste, que os sirva de ayuda. Es sencillito y muy resultó. Gracias. 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 Gracias.